Hola a todos bienvenidos de nuevo hoy, así que tenemos otro video en este video te voy a mostrar cómo podríamos realmente seguir adelante y utilizar un Walmart de pago, pero antes de que por favor asegúrese de que como nuestro video suscribirse a nuestro canal y si sin más demora vamos a empezar nuestro video allí mismo para el asunto lo que vas a hacer simplemente vas a seguir adelante y vaya a su Walmart para mí estoy aquí en la sección del navegador puede seguir adelante acceder a ella desde el navegador disponible de su teléfono o puede abrir su aplicación así una vez que hemos hecho lo que simplemente va a tener este aspecto en la página de inicio y después lo que vas a hacer puedes tocar en esta opción de cuenta dada esquina superior una vez que estás aquí simplemente vas a ver cómo está en la página de inicio y después lo que vas a hacer es ir a la página de inicio así una vez que lo hemos hecho simplemente va a tener este aspecto en la página de inicio y después de lo que vas a hacer puedes tocar en esta opción de cuenta dada en la esquina superior derecha una vez que estás aquí simplemente vas a seguir adelante y toque en esta opción de cuenta que estará en los teléfonos seguir adelante toque en él por debajo de la esquina derecha y una vez que lo has hecho puedes encontrar todas estas opciones dadas por aquí que le proporcionará toda la información. Aquí en la sección de cartera podemos seguir adelante toque en él y podemos seguir adelante ver son los métodos que tenemos disponibles se puede seguir adelante utilizar cualquiera de ellos y si se desplaza hacia abajo se puede ver las herramientas para comprar en la tienda de Walmart de pago por lo que vamos a seguir adelante toque en esto y podemos obtener el acceso a este escáner QR cuando se puede ver escanear el código PQR Walmart para pagar su compra y obtener dinero en efectivo Walmart. Elegir la forma en que desea pagar obtener dinero en efectivo Walmart y los fabricantes ofrecen es tan fácil como he mencionado aquí vas a seguir adelante